Pues una radiografía del pésimo servicio que está brindando este sistema de transporte colectivo conocido como Ecovía, pues además de que lo que les caracteriza es la opacidad porque no nos dan la información que se les solicita ni siquiera las organizaciones ciudadanas que están muy interesadas en este tema. Aquí tienen los detalles. Ecovía, o lo que es lo mismo, un dolor de cabeza que en cuatro años el gobierno no ha podido aliviar. El organismo Únete Pueblo lo define por sus fallas. Es opacidad en ingresos, mal servicio y la falta de frecuencia de paso de las unidades alimentadoras. Un informe emitido por el gobierno en noviembre del año pasado deja dudas y la certeza de que este sistema de transporte lo operan con fantasías. En el inciso D, marca la frecuencia de paso por unidad, señalando que en hora pico la frecuencia mínima es de 2 minutos con 10 segundos. No se ría, eso dice. En el punto 4 del inciso F, señala como reservada la información de los ingresos diarios en peaje o pasaje. Y en el punto 5, indica que el gobierno no cuenta con los estados financieros de las empresas concesionarias de la Ecovía. Es decir, no sabemos cuánto obtienen. En resumen, la Ecovía es un monumento a la opacidad e ineficiencia. Josué González, Noticieros Televisa.